Bueno, ayer se presentaron en el municipio algunos actores de una obra, como vos bien decís, Mamapán, que estaban retenidos en cuanto a su equipaje en un hotel de la ciudad, que no los dejaban salir, que había una deuda de 80.000 pesos, que dos restaurantes de la ciudad habían sido también implicados en esta situación porque los habían llevado a comer ahí, eran parte toda de una troupe contratada por una persona, Tomás Nahuel, es un hombre artístico, por eso lo menciono, que no tiene conocimiento, que tendrá unos 20, 21 años y gente que no sé si viene de Santa Fe o de Buenos Aires a hacer un espectáculo y bueno, invocó el nombre del municipio, invocó un montón de cosas, cosas que no eran ciertas, con esta gente nos solidarizamos, la acompañamos a fiscalía si fuera el caso, no hay ningún tipo de inconveniente, resultó que después apareció algún tipo de dinero en los restaurantes para pagar creo que 10.000 pesos en comida de todo el elenco y después estaba también en el hotel esta persona, este Tomás Nahuel, creo que con sus padres, que también son de aquí de la ciudad, tratando de hacerse cargo de una situación en la que esta persona involucró a 15, 20 personas con pasajes, avión, comida, al cine teatro auditorium y que realmente no sabemos cómo la gente también se prendió en eso, porque los llamó, vinieron, hicieron la obra y se terminó sucediendo toda esta situación que realmente lamentamos, pero que aclaramos que el municipio no tiene nada que ver ni estaba enterado obviamente del asunto. ¡Gracias!